Hola chicos, bienvenidos al canal. Me han estado pidiendo un nuevo vídeo de Dualboot, pues el último que hice fue hace un tiempo atrás y realmente no había hecho uno nuevo. Es muy sencillo hacer Dualboot en su PC. Yo he encontrado creo la manera más fácil de todas y se los voy a explicar en este vídeo, así que espero que el vídeo les guste y les sea útil. Estamos usando Big Sur, Windows por supuesto y estamos usando la versión de OpenCore, la más reciente, 0.6.8. Rapidito, la versión de OpenCore no importa cuál sea, OpenCore lo dice bien en el sitio web, está en fase beta, aún no está en la fase final y cada vez que ellos actualizan OpenCore o sacan una nueva versión, no significa que OpenCore va a funcionar mejor en su PC. Si ya tienen su PC funcionando con un OpenCore estable, no deben preocuparse porque la versión 0.8, 0.9, 0.10 va a ser mejor que la que tienen. Esto por ahora, hasta el momento que ellos digan que la versión de OpenCore es oficial, quizás nunca sale de la beta, hasta ahora mismo está en una beta, pero si tienen una PC funcionando con MacOS Big Sur y están en una versión de OpenCore, no importa cuál sea, OpenCore siempre va a funcionarles bien en esa PC si ya la tienen instalada. No tienen que estar pensando en actualizar ni nada para que no cometan errores y dañen su PC. Entonces, en este caso estamos usando OpenCore 6.8 porque ya salió, es la última versión que hay ahora y ya se va a hacer el vídeo con la versión final. Y la última versión de MacOS Big Sur, sale en estos días la versión 11.3 de Big Sur, creo que saldrá esta noche o mañana. Ahora mismo no ha salido, no importa. Si ya sale la versión, da igual, con este archivo que yo les doy de descarga de mi página web, pueden descargar la última versión de MacOS Big Sur también, vía este procedimiento. No tienen que preocuparse por eso. Este tutorial, este tutorial también es compatible con esa versión de MacOS Big Sur. Y de todas formas estén al tanto al canal. Suscríbanse si no lo han hecho para que vean. Yo siempre que salgo una versión de MacOS, yo siempre les actualizo a esa versión en mi hacking. Entonces, primero que ustedes, que vosotros, en el caso de que dar vaya algo mal, siempre puedan estar... Bueno, que me pasa a mí primero antes de que les pase a vosotros. Entonces nada, vamos a continuar con el vídeo y espero que les sea útil. Muy buenas y bienvenidos al canal. Vamos a comenzar con el tutorial del Dual Boots en la última versión de OpenCore y vamos a hacerlo también con la última versión disponible al día de hoy de Big Sur. Creo que si está en medio este vídeo, esta noche o mañana saldrá la versión 11.3 de Big Sur, pero no importa, debe ser compatible con el vídeo que vamos a hacer hoy. Así que los pasos son los mismos, ¿vale? Dual Boots es sencillo. Simplemente tienen que tener instalado Windows. Como pueden ver, yo lo tengo instalado. Una vez que tengan Windows instalado, van a necesitar otro disco duro. Siempre les recomiendo tener otro disco duro y de esta manera evitan conflictos de los sistemas operativos en un disco duro. Y simplemente lo que vamos a hacer es, vamos a crear aquí todo lo relacionado con MacOS para tenernos en nuestro Hackintosh y luego vamos a instalarlo en un disco aparte y luego les voy a enseñar qué tienen que hacer para hacer el Dual Boots, ¿vale? Que es muy sencillo. Entonces, ya con Windows instalado, lo primero que vamos a hacer, vamos a ir aquí al buscador, no importa cual sea, y vamos a descargar los programas necesarios, vamos a buscar mi canal. Y vamos a... es el primero que sale aquí en Google. Y una vez que estén aquí, van a ir a mi... perdón, si no se han suscrito, suscríbanse. Ya somos casi ocho mil. Muchas gracias a todos los que se han suscrito y que han mostrado interés en mi proyecto, en mi canal. Vayan a mi website también y desde aquí desde mi website van a poder entonces descargar los programas. Primero, vamos a ir aquí a descargas y de aquí vamos a descargar... vamos a tener aquí varias opciones, ¿vale? Vamos aquí a descargar PopperTree. Vamos a descargarlo. Y vamos a descargar también... de aquí cómo más necesitamos, chicos. Bueno, vamos a descargar... a ver... OpenCore, por supuesto. Ya está la versión 6.8. Yo les comenté el tema de las versiones no hace mucho en un vídeo. Las versiones de OpenCore no son reales, es decir, la versión 0.6.2 no tiene diferencias en cuanto a rendimiento a la versión 0.6.8. Lo que pasa es que ellos le van añadiendo cosas, pero si ya tienen un OpenCore estable, ¿vale? Estable funciona bien. No tienen que actualizar OpenCore, ¿vale? Al no ser que haya un cambio grande en macOS o salte de una versión de macOS a la otra. Por ejemplo, cuando fue de Catalina a Big Sur, sí puede ser que hayan personas que hayan tenido problemas, pero normalmente si ya tuvieron OpenCore y estaban estables en OpenCore, no tienen que actualizar OpenCore, ¿ok? OpenCore solamente le añaden cosas, pero no es un cambio de rendimiento, ¿vale? Es lo que quiero explicarles. Entonces, en este caso, como será la versión 0.6.8, vamos a hacerla con la más reciente. Vamos a descargar aquí Release. Está descargando. Y tenemos OpenCore y PopperTree. De aquí, ¿qué más necesitamos? Bueno, vamos a descargar también GitmacOS. Aunque no lo vamos a usar, vamos a descargarlo para descargar Python. Y vamos a descargar GitmacOS. Esto es un pequeño truco que hay para descargar Python que funcione bien. Entonces, de aquí, también tenemos que ir a versiones de macOS, aquí arriba. Vamos a buscar debajo Big Sur. Vamos a descargar Big Sur. Una vez descarguen esto... Yo lo descargué ya, pero bueno, una vez descarguen esto, se lo ponen aquí en el escritorio, que es esta carpetita que yo tengo. Son estos dos archivos, ¿vale? Entonces, vamos a las descargas. Descargas. Y vamos a copiar todo esto que hemos descargado aquí al escritorio. Vamos a extraerlo. Vamos a extraer este. Y vamos a extraer este. Vale. Ok. Ya estos tres los podemos borrar. Y vamos a copiar estos tres que tengo aquí. Y vamos a ponerle. Fíjense. Ok. Primero, vamos a darle formato a nuestra carpeta EFI. Ok. Vamos a abrir OpenCore. Y de aquí vamos a ir a X64. Y esta EFI vamos a copiarla aquí al escritorio. ¿Vale? Y vamos aquí a Documentos. Y vamos a coger esta Sample Paylist. Vamos a copiarla. Y vamos a abrirla en EFI dentro de OC y vamos a pegarla. Y vamos a llamarle config. Ok. Ya está. Ahora esto lo podemos borrar para no confundirnos. Y aquí vamos a poner la carpeta EFI. Bien. Ok. Seguimos. Abrimos la EFI. OC. Vamos a tools y vamos a borrar todo aquí. Y vamos a drivers y vamos a seleccionar todo. Y vamos a deseleccionar, deseleccionar OpenRontime. Ok. Y lo demás, lo borramos. Para tener un OpenCore limpio. Ok. Bien. A este punto tienen que saber qué sistema tienen, qué tajeta madre tienen específicamente. Muy importante que lo sepan. Váyanse al manual para que entiendan los componentes que les voy a decir ahora. Tienen que saber qué chip de Internet uso. Si es Intel, si es Realtech, si es otro. Y tienen que saber qué gráficos integrados usan su procesador y en qué versión de procesador están. ¿Vale? Entonces, una vez que hayan hecho esto, vamos a cerrar todo esto. Vamos a irnos ahora a OpenCore InstallGuide. Aquí está. Y esta es la guía oficial de DORTANIA. Y vamos a darle aquí. Ajá. 0.6.0. No puede ser. Un segundo. Esto no es esta, no es esta. Es otro website. A ver. Tampoco es esta. ¿Qué pasa aquí? Ha cambiado algo, creo. Tampoco es esto para hacerlo. A ver. Esta lo es O si Bueno Aquí parece que ha habido algún error Porque ha cambiado algo aquí que no entiendo Porque dice versión soportada 6 Siempre y cuando ya estamos en la versión 8 Es decir que aquí hay un error Así que no entiendo por qué está pasando esto Bueno Quizás fue un error de ellos Que han hecho en su página Pero bueno, no importa Vamos a comenzar con la guía Un segundo Sí, esto sí es correcto Ok, vamos a pasar con la guía Una vez que estemos aquí Vamos a saber Tienen que saber, como les comenté Las características de su PC Lo primero que van a hacer es ir aquí a Gathering Files Y aquí van a ir entonces a Drivers Y Perdónenme chicos Es que algo no es correcto aquí Y no quiero Parece que alguien se ha puesto a Cambiar las guías Lo más interesante es que han cambiado cosas aquí Que Que no debería ser así Pero bueno Aquí estamos en De hecho Esta guía Esta Cases you on Esto no es así Y no quiero No quiero Menos mal que veo esto ahora Esto ha cambiado desde la última vez que hice la guía Ok Vamos a hacerlo así Y de todas formas Los archivos Vamos a ver Los archivos sí nos llevan a La página correcta Ok Entonces Una vez que estemos aquí Van a ir a Gathering Files Gathering Files Bien Y aquí vamos a descargar HFS Plus Lo descargan Van a ir a Aquí están los Cechs Van a ir aquí a Virtual SMC Lo descargan Release Van a ir a Lillu Lo descargan Oh my god Lo descargan aquí Lillu Siguen 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 Gráficos Water Green Lo descargan Audio Apple LC También lo descargan Intel Internet Aquí tienen que saber Como les comenté Que chip O chipset De Ethernet Usa su PC En mi caso La mía Usa Realtek Bien Entonces voy a cagar Realtek Y USB Aquí Les dicen Que sistemas Son los que necesitan Usar esto Si están En la versión Skylight O nuevo No les hace falta Si no Tienen que usarlo Y que no funciona En AMD Para nada De hecho No funciona en AMD En mi caso Yo uso un Haswell Es decir Que a mi Si me hace falta USB Inyect All Pues se lo voy a descargar Siempre la realiza Y Aquí les dice Que son Cuáles son los chipsets Que necesitan Esta Este Kext ¿Vale? Y que Por ejemplo Las Asrock boards El Intermob board Específico Este chipset No lo necesita Entonces Tienen que saber Que sistema Tienen Es muy importante Que lo seman Y así pueden Comparar con Que kext Les va a hacer falta ¿Vale? En mi caso Yo solamente Necesito este Este no lo necesito Wifi, bluetooth No lo necesito Porque no tengo Solamente uso Ethernet Y Extras Bueno aquí Extras Para los que tienen NVMe Muy importante Que usen este Y tienen que leer aquí Si les conviene O no Normalmente Cuando los que he descargado Son los básicos Entonces Los 3 CTs Que es muy importante Varían por procesador Como pueden ver Por serie En mi caso Tengo un hardware Como les comenté Un i5 De serie 4 Dependiendo de la serie Que tengan Tienen que saber Cual es su procesador Yo he hecho muchos videos Explicándoles Cómo saber Qué serie De procesador Están Entonces Es fácil Si ven Si siguen mi canal Y ven mis videos Lo van a entender Pero bueno Normalmente Si escriben El nombre de su procesador En google Van a saber Qué serie De procesador Usan Haswell Broadwell Etcétera Que son los nombres Oficiales Entonces Para sacar Es muy fácil Vamos a ir aquí Arriba Vamos a darle Clic a cualquiera Por ejemplo A este Y aquí nos salen En la parte izquierda Métodos Donde dice Prebuilt Dan clic Y aquí les sale Ya para los Intel Haswell En Broadwell En mi caso Como tengo un Haswell Un i5 de cuarta Van a darle aquí Y dice que necesitamos Este y este Ah vale Entonces vamos Clic aquí Lo descargamos Y vamos a dar Clic aquí Y lo descargamos Fíjense que dice Desktop También hay Laptops Aunque las laptops Como les comenté Nunca se las recomiendo Para hacer Hackintosh Son muy complicadas Se puede hacer Pero lleva muchísimo tiempo Y muchísima dedicación Para lograr La hacer funcionar bien Ok No es imposible Si se puede Hay mucha gente Que tiene laptops Funcionando perfectamente Pero yo hice un video Está en mi canal De cuáles son las laptops Que recomiendo Búsquenlo Para que lo vean Vale Entonces ya tenemos Los SDTs Creo que tenemos Todo ya Vamos a Vamos a conseguir Me enredé Vamos a Continuar Entonces aquí Ya ven Dependiendo de la serie Que tengan Descargan los SDTs Que están creados Que les Corresponde a su serie A su procesador Vamos a cerrar Todo esto Bien Entonces Vamos a cerrar Esto está bien Bien Vamos entonces a minimizar Y vamos aquí a la FI Bien Recuerden que hemos descargado Muchísimas cosas Que están aquí Las descargas Y vamos ahora A abrir FI Vamos a abrirla Vamos a poner Esta carpetica Aquí al lado Vamos a abrir OC Vamos a abrir Cext Y aquí tenemos Todos los Cexts Ven Vamos a extraer Esto Extraer Vamos a extraer 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 Y esta doble Y esto lo podemos borrar Bien Me hemos extraído todo Bien Entonces Cexts Vamos a abrir aquí Virtual SMC Vamos a Cexts Y vamos a copiar Este Virtual SMC Ponerlo aquí Y de paso Copiamos también Procesor Que es para La temperatura Y también SuperIo Que es para Los voltajes Y demás ¿Vale? Vamos a Lilu Lilu Cexts Este Aquí Vamos a Watergreen Cexts Fíjense Punct Cexts Vamos a Apple ELC Cexts Vamos a Realtec Release Aquí adentro Y vamos A USB Inyectal Cexts Fíjense Que si Duden Tienen que saber Que dentro De la carpeta Hay una Que se llama Contents Ok Entonces Ya tenemos Los Cexts Vamos ahora A los SDTs Vamos a copiarlo Vamos aquí atrás Vamos a pegarlo Aquí dentro De ACPI Y vamos ahora A HFS Plus Que es un Driver Vamos a copiarlo Vamos a pegarlo Dentro de Drivers Ok Ya tenemos Todos Los archivos Copiados A nuestra Capeta EFI Que necesitamos Para Esta PC En este caso Esta PC Que uso yo Rapidito Por arriba Los drivers Son siempre Los mismos No importa La PC Que tengan Y los Cexts Varían Varían Los juegos Al seleccionar Los que varían Varían En este caso Puede ser Que este No lo necesiten Tienen que leer La guía Como les comenté Varía Este Que es el Que realmente Varía Ok Es de la Internet Que es muy Importante Puede ser Que necesiten Más Cexts Si están En laptops Por ejemplo Que tengan Que tener Más Cexts En otra Generación Pero bueno Ya tienen Que leerlo En la PC Normalmente Son estos Los Cexts Que hacen Falta Este es Para Gráficos Este es Para Procesador Y demás Este es Para la USB Injectal Que Reconoce Todos los USB Este es Como les comenté Para temperaturas Y Estos dos Temperaturas Y voltajes Este es Para la Internet Este es Uno Muy Importante Que Controla Lo que viene Siendo El Open Core En sí Y Todos Los Cexts Sin este No funciona Nada Y este App Debe decir Que es Para El Audio Vale Es Que Solamente Este Varía Dependiendo De la PC Que Tengan Y Sipset Ok Entonces Aquí en Tools no hay nada En resources Tampoco Todo está vacío Como tiene que estar Y aquí están Los SDTs Ok Bien Seguimos Ahora ya hemos terminado Con esto Esto lo podemos Cerrar Estamos casi terminando Con la creación De la EFI Vamos a irnos Ahora A Aquí Afuera Vamos a abrir Poppertree Vamos a abrir Poppertree Vamos a abrir Poppertree Abrir como administrador De acuerdo Sí Y nos dice Que Python No está Encontrado ¿Ven? Que si lo queremos Descargar ahora Bueno Vamos a decirle que sí Y él ahora Debe conectarse a internet Y descargar Python Yo descargué Esta opción Este programita Solamente Para hacer esto ¿Vale? Hay veces que Poppertree No pregunta esto Dependiendo de la versión Que tengan Parece que esta versión Lo han añadido Si su versión De Poppertree Bueno Si descargan La que descargué En el vídeo Que yo tengo en mi web Pues funciona Por supuesto Pero bueno En cualquier caso Esta la descargué Como alternativa Si no descarga Python Pueden abrir aquí Y desde aquí dentro Desde aquí Por ejemplo Él le va a descargar Python También ¿Vale? Pero bueno Esto ya lo podemos borrar Porque como vieron Ya sucedió Y aquí tenemos entonces Ya Poppertree abierto Vamos a File Open Vamos a seleccionar Nuestro escritorio La carpetita F que te estamos creando Oc Vamos a Config Playlist Y ya tenemos abierta La Config Playlist ¿Ok? Esto vamos a borrarlo todo Con el signo de menos Lo borran Y vamos ahora a File Oc Clean Snapshot Vamos a Bureau Blast O escritorio Vamos a la carpeta F Que estamos creando Vamos a Oc Y así En Oc Vamos a dar Oc Vamos a dar Seleccionar carpeta Y ahora Él va a Cargar Todos los archivos Que hemos copiado Ahí ¿Vale? Es un snapshot Es una foto Que hace de la carpeta Para saber las rutas A los Kex Drivers Y demás Entonces Lo mantenemos abierto Vamos a File Save ¿Ok? Para no perderlo Ya está cargado Ahora vamos a configurar Nuestra Config Playlist Vamos a minimizar Todo esto Este paso Que yo voy a hacer Ahora Ustedes no tienen Que hacerlo En su PC A no ser que tengan El mismo Que tengo yo La misma tarjeta madre Que tengo yo Yo lo hago Porque yo sé Que Da problemas Con Mi Tarjeta madre Que es una Dell OEM ¿Vale? Este paso No está en la guía Pero yo lo hago Porque yo lo sé Porque lo Tuvo un error Y lo Solucioné de esta manera Y lo voy a poner True ¿Vale? Pero ahora vamos a seguir Con vuestra PC O con la PC Oficial Con la guía oficial Entonces aquí En la guía oficial Van a ir donde dice Config ¿Ven? Config Y vamos a seleccionar En este caso Haswell Que es la que tengo yo Un Haswell Tengo un procesador Haswell Y vamos a Vamos aquí debajo Esto lo hicimos Todo esto lo hemos hecho Ok Vamos a Seguimos aquí Seguimos Booter Vamos a Device Properties Es el primero que hay ¿Ven? Busquen siempre lo azulito Lo azulito Es donde hay cambios Y en Device Properties Vamos a Añadir Esta Esto es para las personas Que tienen gráficos Integrados ¿Vale? Yo uso mi gráfico Integrado Es un HD 4600 Si yo uso Una gráfica Dedicada AMD O AMD Que es la única Soportada Esto paso No tienen que hacerlo Si tienen que hacerlo Para Con otro código Pero bueno En este caso Vamos a hacerlo Con el código Para manejar un display Es decir Que de salida De video Vamos a copiar esto Esto lo tienen que hacer Todos los que tengan Gráficos integrados Aunque usen Tarjetas dedicadas También tienen que hacer esto Vamos a añadirlo Aquí debajo Abajo de Add Nuevo hijo Vamos a llamarlo Así Y vamos a ponerle Un dictionary Ok Y ahora Vamos a copiar esto Que es el nombre También tienen que hacerlo Todas las personas Que tengan gráficos integrados En el procesador Tienen que hacerlo Ok Aunque usen Tarjetas gráficas Dedicadas Vamos aquí adentro Crear un hijo Vamos a llamarle Así Vamos a ponerle Data Y aquí Dependiendo ahora Si vamos a usar Nuestra Gráficos Para Manejar un display Es decir Con salida de video Vamos a tener que poner Este Copiamos Y lo pegamos aquí Vamos a ver Bien Ahora que hemos hecho Hemos añadido Soporte a gráfica Integrada HD 4600 Con este código Si yo quiero Si yo tengo esto Pero voy a usar Por ejemplo Una Radeon RX 580 Lo que tengo que hacer Es poner Este Porque lo dice Es para usarlo Cuando Haswell No se va a usar Para Llevar un display Pero si para Ayudar A lo que viene siendo De codificación Edición de video Y demás Entonces en este caso Uso este Porque lo voy a usar Para Como Mi gráfica Principal Y Vamos a seguir Aquí le explica Que es para las personas Estos códigos Son para los que No pueden Añadir Soporte A los 64 megabytes De memoria Aquí está Recomendados En la video Es decir Mi tarjeta madre Si lo soporta Y yo lo tengo Puesto allá Yo no entro nunca En las videos Chicos Porque todas las videos Son distintas Pero en la videos Van a ver al final De la instalación Los cambios Que hay que hacer En la video Al final de esta guía Están los cambios Que tienen que hacer En su video Para que le funcione Hackintosh ¿Vale? Pero bueno Yo voy a seguir Con la guía hasta ahora No voy a entrar Muy profundo en esto En este caso Si dice que Si no tienen La opción Para añadir 64 megabytes Tienen que añadir Estos códigos ¿Vale? Aquí están ¿Ven? Estos códigos Estos Son Los tres Que señalan aquí Como hijos también Bajo de esta Bajo de este diccionario Entonces Seguimos Ya hicimos Device Property Seguimos 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 Vamos a Quirk Que están bajo Creo Hay un Quirk Aquí ¿O no? O sea Hay un Quirk Aquí Quirk ¿Ven? Apple CPU P M C FG Lock Entonces Hay que ponerlo En True Yo siempre Lo pongo En True Aquí dice Que no se Necesita Si podemos Activar Esto en la Vios Yo siempre evito La Vios Cambiar cosas En la Vios Por lo cual Yo dejo esto En Yes Y ya me olvido De lo que Pasa En la Vios Con este Caso ¿Vale? Entonces Por eso Pongo Yes Póngalo Yes X C P M CFE Lock Es este Yes También Fíjense También Disable EO Mapper Yes LAPIC Kernel Panic No Ya están No Panic Knock X Dump Yes Power Timeout Kernel Panic Yes XHS Port Limit Ok Terminamos Con Quirk Y terminamos Con General Vamos a Seguir Ahora viene Misc Vamos a minimizar Todo esto Y en Boot Debook Aquí Misc Debook Apple Debook True Apple Panic True Disable Watchdog True Target 67 Enter Seguimos Security Esto es muy importante Esto es muy importante Esto es muy importante Allow every RAM Reset True Allow set Default True Fault We need to Perdón Perdón Que hablo holandés Perdón Este que monelo en optional Muy importante Muy importante Fíjense optional Que está bien escrito Bien Optional Bien Y Scan policy Zero Ok Seguimos Vamos a Envy RAM Envy RAM Muy importante Envy RAM Envy RAM Aquí tenemos la opción Para poner estos códigos Que van aquí Este Este Menos V Son las letras Negras Blancas Que salen En la pantalla negra Al principio Cuando boteamos De macOS Que esto lo que nos dice Es donde se ha quedado Pidado nuestro Hacking Touch Para poder Solucionar un error Si quitamos esto Simplemente va a salir La manzana Y se queda Pidado Se quedará Pidado La manzana Y no sabemos Donde Buscar la solución Por lo cual Yo siempre recomiendo Tener este Encendido Vamos a añadir También este Esto si Todos lo tienen Que añadir Y Vamos a añadir Este Espacio Y Estos son los que tienen Gráficos En este caso Estos son los que tienen La serie 5000 De radio Estos son los que quieren Usar drivers web De Nvidia En mazo Es decir GTX 1050 1060 1070 1080 Que solamente soportan High Sierra Y Sierra Y esto es para Los que tienen Una tarjeta Nvidia Por ejemplo GTX 260 Que no soporta Magos Big Sur Pero tiene un Gráfico integrado HD 630 Y si soporta Big Sur Y quieren usar Gráficos integrados Ponen este código Y va a deshabilitar Todas las gráficas Que no sean las integradas ¿Vale? En este caso Solamente Necesitamos estos ¿Ven? Pues Yo no tengo Gráficos dedicados En esta Máquina En esta computadora Y aquí arriba Pues ya Hemos añadido Lo que nos dice Que hay que añadir ¿Vale? Esto ya está ¿Ven? Ya está Esto es opcional También Esto lo que Combinado con este Lo que hace es Un especie de TXT Con Un debug O con una Información De que pasa Con nuestros Hackettosh Cada vez que lo Encendemos Si todo carga Bien o no ¿Vale? Entonces seguimos Aquí donde dice PrepLang Viene el tema Del idioma Vamos a ponerlo En String String Y vamos a poner En US Cero Si no Les entra Todo en ruso ¿Vale? Enter Seguimos En Delete Aquí abajo Tiene que estar WriteFlash En Yes Eso está en Yes Y vamos ahora A la Platform Info Aquí lo dice Aquí siempre No importa la versión Que usen De procesador Siempre va a estar Aquí la explicación De cuál tiene que usar Dependiendo de sus Características O la de su PC En este caso Un Haswell Con solamente Y GPU Entonces un iMac Big Sur Entonces sería Este Porque estamos En Big Sur Aquí lo dice Tienen que saber Aquí la versión Que tengan Y Debajo Lo que nos va a preguntar Viene siendo El tema De Board Serial Y demás Que esto Bueno Esto Esto Lo hay Lo pueden hacer Después Hay un video En mi canal Que se llama Postinstalación Si lo buscan En mi canal En videos Hay un video Que se llama Aquí en algún lugar Bueno Postinstalación Aquí está Postinstalación Que les explico No importa que esté En Catalina Les explico Cómo añadir Todo esto Activar También La App Store Y demás ¿Vale? Entonces Aquí lo que nos va a preguntar Solamente es eso Vamos a la guía Y Ya cambiamos aquí Muy importante esto Lo demás lo dejamos así Esto lo añadimos luego Y Vamos a Ya que vieron Que hacen más nada Fíjense Busquen siempre En lo azul ¿Vale? Aquí Vamos a Quirks ¿Ven? Quirks Quirks Y aquí hay que poner Ignore Invalid Flex Ratio A True Y aquí Un Lock Un Block FS Connect False ¿Ok? Y aquí no hay que hacer más nada Y ya podemos Fill File Save Ya hemos terminado Con nuestra Fíjense ¿Ven? Que es muy fácil Y aquí ahora tienen Disable Las Intel Video Settings Es decir Las opciones de video Esto es lo que les estaba comentando Muy importante Aquí está lo de los gráficos Lo de los gráficos también Aquí están En algún lugar Aquí están ¿Ven? Les comenté aquí arriba Device Property Tienen que mirar esto Qué opciones de subidos Tienen y cuán no Normalmente Yo Yo solamente cambio Esta Cuando tengo gráfico integrado Cambio Cómo es la otra Cambio Fast Boot Lo desactivo Desactivo esto Y Lo demás Pues esto Lo desactivo También Lo demás lo dejo ¿Vale? Lo demás no lo toco Yo siempre intento Simplemente tocar Lo menos posible Yo solamente voy aquí Voy aquí Y voy a la compatibilidad De Windows Y reviso La gráfica integrada Lo demás lo dejo Como está Si da problemas Pues ya voy Sigo cambiando Dependiendo de lo que Pueden contar o no Aquí también lo dice Que no todas las personas Bueno Lo decía en la otra guía Yo creo que Yo no estoy en la guía De verdad Pero bueno Esta guía Parece que alguien La ha compuesto En su En su web Me da esa impresión Porque Les faltan cosas Pero bueno Yo estoy viendo Y lo que voy viendo Hasta ahora Lo que les he estado enseñando Hasta ahora Funciona Todo Es correcto ¿Vale? Porque yo estaría Muchísimas veces Pero sé que la página web Que la más reciente Se ve un poquito distinta Así que esto Me impresiona bastante Quizás tiene que ver Con que estoy buscándolo Desde Microsoft Edge Que es pésimo Como buscador Quizás a través de Google Los que tienen Google Chrome Si les saca la guía real Pero bueno Créanme Esta guía Todo lo que he cambiado Hasta ahora Funciona Es real Es correcto ¿Vale? Entonces Fíjense Aquí lo dice Que está actualizado En septiembre ¿Ven? Creo que alguien Se intentó robar la guía Entonces no importa Pero bueno Hasta ahora Todo lo que hay aquí Funciona ¿Vale? Y en la otra guía La guía oficial Bueno Vamos a dejar Vamos a ir aquí Un momento Vamos a ir aquí Un momento Porque ya Me intriga mucho Aunque no tiene nada Que ver con el Con el tutorial Pero ya Para salir de duda Vamos a ir aquí Porque yo no estoy loco Yo recuerdo Que la guía era otra Yo ahora mismo Estoy en Bueno Ya terminó Les voy a enseñar Las características De la PC Pero bueno Ya terminó Bien Vamos aquí Vamos aquí Dultania OpenCoreGuide De acuerdo Miren ¿Ven? Esta es la guía ¿Ven? Que les estoy diciendo Que alguien se robó La guía Al que se intentó Robar la guía Fíjense Fíjense ¿Ven? Esto es alguien Esto es alguien De otro país De India Que se yo Que se ha robado La guía Fíjense Fíjense Les voy a enseñar Porque yo me la sé De memoria Ven Crucial Crucial A esto le falta Todo esto Fíjense Miren Hay que tener Mucho cuidado Con la internet Por suerte Yo me voy a ser la guía Y sé que todo lo que he cambiado Es correcto Pero ustedes tienen que Seguir esta guía ¿Vale? Búsquen otra vez De Google Chrome Vamos a buscar aquí Para que vean ¿Ven? Lo que les digo La gente es muy peligrosa Muy, muy peligrosa Les roban las guías Y el trabajo A otras personas Esto es increíble Pero bueno Estamos aquí ¿Verdad? Estamos en Cometele En Haswell Y estamos aquí Debajo de todo Que malo Que malo Es el Elche Madre mía Estamos aquí Debajo de todo En Inter BIOS ¿Ven? Aquí les dice Que no todas Estas opciones Están En En su BIOS ¿Vale? Las BIOS De su De su procesador De su Tajeta madre Perdónen Pero Tienen que buscar Las que están Es decir Las que están No se vuelvan locos Si no la encuentran Pues quizás No lo traen ¿Vale? Normalmente Él trae Todas estas opciones Yo solamente Les comenté Cambio esta Cambio esta Cambio la compatibilidad De Windows Y cambio De los gráficos Lo demás No lo toco Y voy viendo Después Que tal ¿Vale? Entonces Ya una vez Que entren a las BIOS Tienen que poner Estas opciones ¿Vale? A las BIOS Entran normalmente Con F2 O con letra Delete Dependiendo de su Tarjeta madre Tienen que buscar En su manual Pero Recuerden Repito nuevamente Enfóngense Enfóngense en esta En esta Y En esta Y esta Yo las demás Ni las miro ¿Vale? Entonces vamos ya A terminar Ya hemos configurado Aquí Vamos a darle Save Y vamos a Crear la USB ¿Vale? Ya la carpeta Está creada Con todo lo que necesitamos Para entrar En macOS Y vamos aquí Ahora A Nuestra memoria Tiene que ser Una memoria De máximo 32 GB O máximo 64 Creo que Máximo 64 GB No puede ser Muy grande Para usar De esta manera ¿Vale? Vamos a ir aquí A ¿Cómo se llama? Ahora Partition Forma Aquí A la Administración De discos Vamos a ir aquí A la memoria Que es esta Que está aquí Debajo Vamos a darle aquí Borrar Borrar Partición O eliminar Volumen Aquí Sí Y vamos aquí Ahora Este no me deja Hacerlo No importa Que vamos a crear Un nuevo volumen Nuevo volumen De acuerdo De acuerdo Sí Este volumen Con letra D Perfecto FAT32 Muy importante FAT32 Y la vamos a llamar Big Sur Insta Vamos a formatearlo Ya está Aquí está Big Sur Install ¿Ven? Vacío Ok Ya tenemos creado Aquí nuestro Big Sur Install Y ahora lo que vamos a hacer Es muy sencillo Vamos a Recuerden que les comenté Que tienen que descargar Estos dos archivitos Vamos ahora A crear aquí Una carpeta Que se llame así Comp .apple.recovery.boot Copiar Vamos aquí Nueva carpeta Aunque pueden copiar Esta carpeta Pero bueno La carpeta Yo la creé Es trampa Yo la había creado Ya Pero bueno Ustedes solamente Van a recibir Estos dos archivos ¿Vale? Sin esta carpeta Entonces aquí dentro Crea una nueva carpeta Y Ponemos aquí Y damos a enter Vamos aquí ahora Y vamos a Los archivos que descargaron De mi web Vamos a ponerlo aquí dentro ¿Vale? Y vamos a coger La carpetica EFI Y vamos a soltarla Aquí también La pegamos aquí Y ahora Oficialmente Hemos terminado Con La creación De la EFI Ya Fíjense Ahora está lista Para bootear ¿Ok? ¿Qué voy a hacer yo? Voy ahora A Quitar el disco Que tengo Con Windows Lo voy a desconectar De la PC Completamente Desconecte Todos los discos Que tengan Y van a conectar Solamente el disco Donde vamos a instalar MacOS ¿Ok? Voy a parar el video Y regreso con vosotros Cuando termine Bueno como pueden ver Ha terminado la instalación Vamos ahora No hay ningún error Por suerte Vamos ahora A seleccionar el país Continuar Continuar Ahora no Continuar Ahora no Luego Luego Muy importante Luego Skip De acuerdo De acuerdo Ya Continuar Y ahora Voy a entrar A preparar Nuestro escritorio Continuar Continuar Luego Continuar Tantas preguntas Continuar Continuar Aquí nos llamamos Shift Shift Y ya estamos Ya en MacOS Big Sur Fíjense Versión 11.2.3 Con nuestros gráficos Integrados Intel HD 4600 Y Están viendo Que todo funciona Perfectamente Vamos a ir a internet A ver Si tenemos internet Apple Ahí está Internet Y Vamos ahora A explicarle Cómo hacer El dual bus Para eso Vamos a Desconectar Vamos a conectar Ahora ya Nuestro disco De Windows Ok Yo voy a apagar La PC Y voy a Conectar El disco De Windows De Windows y vamos a encender la PC, nuevamente una vez que el disco este conectado y vamos a presionar en mi caso F12 para entrar al menú de botella, vale? ya con los dos discos conectados, Windows y Mac OS casualmente también dejé conectado la memoria, tiene que haberla desconectado vamos un segundo a quitar la memoria bueno, ahora que lo pienso mejor voy a dejar conectada la memoria porque como no he hecho la post instalación, es decir, no he hecho lo que viene siendo copiado de la carpeta FI en la carpeta del disco es decir, la carpeta FI de la memoria en el disco para poder botella sin la memoria para poder entrar al menú de OpenCore, tenemos que dejar la memoria conectada a la PC, vale? normalmente luego de la instalación lo que hacemos es copiar la carpeta FI de la memoria en la partición FI del disco pero de todas formas, vamos a entrar desde la memoria no me deja ahora porque la había desconectado ok vamos a F1 y vamos a ver a donde nos lleva, creo que nos llevará a Windows creo vamos a ver vamos a ver vamos a ascender nuevamente y vamos a entrar al menú de boteo de boteo F12 se me fue, pero no me dio tiempo vamos a volver a encender de boteo de boteo ok así nos da tiempo ahora entramos al menú de boteo de boteo F12 que ahora si nos dio tiempo y vamos a ir aquí a SanDisk la memoria boteamos en la memoria que es la que tiene OpenCore la que tiene la FI y vamos aquí ya vemos ya que vamos a poder seleccionar Windows o Big Sur perdonen, Big Sur o Windows 3 y 4, ven? y acá arriba podemos seleccionar o Big Sur no se lo pueden ver bien está un poco oscuro aquí tenemos Windows y Big Sur que pasa? que yo tengo ahora la FI mía en la memoria para poder entrar a Big Sur vamos siempre a tener que usar la memoria ahora vamos a rapidito a solucionar ese problema vamos a entrar a Big Sur un momento para para dejarles listo ya el doble el boteo doble ok recuerden estamos en Big Sur pero estamos juteando desde la memoria con la FI de la memoria vale? lo que vamos a hacer vamos a ir rapidito a la memoria que está aquí creo no la encuentro ahora claro que no está que está en formato de Windows vale? vamos a ir aquí a eh mi website vamos a la website website vamos a descargas y aquí vamos a descargar monthly file la descargamos la abrimos la abrimos la abrimos monthly file command así lo pueden ver bien monthly file command clic derecho a abrir hay que darle clic derecho a abrir y nos saldrá de acuerdo nos saldrá esta pantalla ven? y aquí nos va a decir que disco queremos eh montar el eh bueno la FI la petición FI desde que disco la queremos montar vamos a hacer una pequeña prueba ahí está la memoria de Big Sur la memoria nuestra donde tenemos el instalador que es esta vamos a abrirla y aquí está la carpetica FI recuerden que creamos con la que hemos podido instalar todo la pegamos en el escritorio bien y ahora cuando tengamos ya que hayamos abierto monthly file recuerden le dimos clic derecho clic derecho y la abrimos ahora ya aquí nos va a preguntar si queremos montar la partición FI de la memoria o del disco en este caso la memoria no hace falta porque está en FAT32 simplemente ya copiamos la partición FI pero la del disco si hay que montarla y hay que seleccionar el número 2 que el disco se llama Big Sur 0.6.8 damos Enter la contraseña y ahora vamos a montar la petición FI del disco y ahí que vamos a añadir la carpetica FI esta ya está montada así que debe estar por aquí vamos a copiarla y vamos a pegarla aquí F ven esta petición FI es la del disco y una vez que hagamos esto que tengamos la FI de la memoria que estamos usando hasta ahora pegada en el disco ya podemos botear sin la memoria entonces voy a terminar vamos aquí voy a apagar la PC o voy a apagar la PC y voy a encender luego y vamos a botear ya el disco de Magos Big Sur vale apague voy a conectar la memoria y ahora voy a encender vamos a dar FI vamos a dar FI y FI para entrar el menú de boteo no me dejó se me fue a Windows madre mía aún mejor aún mejor aún mejor vamos a entrar al menú vamos a entrar a la BIOS de la PC vale vamos a entrar a la BIOS de la PC voy a entrar a la BIOS a ver si me da tiempo antes de que se me vaya ok ahí viene bien y aquí en la BIOS vamos a tener boot sequence aquí están los dispositivos que vamos a botear primero vale add option ok no espérense aquí lo que estamos haciendo diciéndole que que botee directamente desde nuestro Samsung EVO es decir desde nuestro disco de Magos Big Sur vale que es el Samsung EVO que tenemos a ver si lo pueden ver ahí se puede ver un poco mejor Samsung EVO vale espérense está dando de frente y hay mucha claridad entonces seleccionamos aquí el menú de boteo de vuestra BIOS y ponen siempre el Magos Big Sur el disco de Magos Big Sur tiene que saber como se llama que modelo es ponerlo como primero le decimos que botee desde este disco le decimos aplicar y salimos y ahora va a botear desde el disco y que pasa cuando botea desde el disco lo que hace es que arranca el menú open core y te da la opción de botear también desde Windows porque el menú open core también reconoce Windows vamos a ver ahora como ven ya que está ven la diferencia ahora que acabo de comentar ya estamos boteando desde este disco pero nos da la opción aquí de botear desde en menú desde Windows propiamente también vale vamos a Windows fíjense estamos entrando en Windows bueno me estaba diciendo por supuesto como la pagué repentinamente que hay que repararlo Windows bueno todos conocemos Windows bien y vamos a ver F1 aquí nuevamente aquí nuevamente ya automáticamente entra al menú de de la web es decir entra al menú de open core y nos da la opción ya automáticamente de Windows o Vixxur vamos a ver entonces en este caso Windows nuevamente para entrar a Windows para que vean y luego vamos a reiniciar y vamos a entrar a Vixxur vale para que vean que está el dual bot ya funcionando sin ningún tipo de problema está entrando a Windows bueno está actualizando ves madre mía Windows con sus actualizaciones en todo caso están viendo que está entrando Windows sin ningún tipo de problemas para no perder tiempo vamos a ver si lo hace rápido que malo es Windows es increíble mire ahora vuelve a iniciar la PC madre mía el hackyto funciona mejor con MacOS que con Windows nuevamente nos va a entrar el menú de boteo como les comenté vamos a entrar a Windows para que vean que funciona si me dejan enseñarles que funciona ahí va que bueno chicos que están instalando hackyto para que más nunca uso Windows que pedazo de mal sistema es este madre mía y ahora están viendo que estamos en Windows ahora vamos a reiniciar van a ver como ya vamos a entrar también a Big Sur vale entonces ese es el resumen una vez que terminen la instalación copian la carpetica F lo que yo hice de la memoria al disco duro de la petición F del disco duro de MacOS del disco de Hackintosh vamos a botear ahora el Hackintosh para que vean Big Sur y una vez que lo hayan hecho ya pueden desconectar la memoria entran a la BIOS seleccionan como primer dispositivo de boteo el disco de Big Sur y automáticamente ya el entra al menú de Open Core y Open Core reconoce Windows por lo cual pueden entrar a Windows y MacOS Big Sur ese es el pequeño truco y ya estamos en Mac ahí tienen espero que el video les haya sido útil chicos y nos vemos en la próxima